Nosotros teníamos claro que en la jornada Moodle Mute Euskadi 2014 queríamos dar importancia al aprendizaje colaborativo en entornos digitales, en Moodle, sabemos que tú eres un referente en esa línea, nos gustaba además tu perfil, mujer, pionera, ¿qué es lo que realmente has hecho hoy en la horita de gloria que te hemos dado? Pues mira, lo que he intentado hacer es cumplir dos objetivos para mí, que uno era presentar el trabajo colaborativo y dos, que los profesores perdiesen el miedo a las herramientas y se lanzasen y saliesen con ilusión. Entonces para hacerlo lo que he hecho es planificar una sesión en tres partes, en la primera parte un poco hablar de trabajo colaborativo, alguna definición, no muy teórico porque no soy muy teórica, entonces en una segunda parte lo que he hecho es presentar algunas herramientas y aplicaciones que ellos pueden utilizar, he dado alguna pincelada de cómo llevarlas al aula y la tercera parte son los deberes que ellos tienen porque les he puesto una ficha que ellos pueden ir rellenando y que les va a ayudar a poder planificar ese trabajo colaborativo que muchas veces si no tienes un punto de salida, un trampolín, pues no te atreves. Eso ha sido un poco el objetivo de mis objetivos y mis contenidos y bueno, aderezados con un poquito de humor que siempre sienta mejor. Sí, sí, y con unos sugus también. Y con unos sugus, sí, porque creo que es muy importante los incentivos y muchas veces como docentes o cualquier profesional lo olvidamos, ¿no? Yo creo que la gente trabaja por incentivos extrínsecos e intrínsecos y a veces un sugus, bueno, pues hace que la gente esté mucho más motivada hacia el aprendizaje o hacia cualquier acción. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, es que ricasco.